Con Carlos Zárraga, la COP 21, ¿qué nos ha representado? Bueno, pues está por allá la senadora Silvia Garza, por parte del Senado de la República. Oye, ya la tenemos en la línea. Ah, mira, muy bien. ¿Qué hora son allá en Francia? Senadora Silvia Garza Galván, muy buenas tardes. Bueno, buenas noches allá en Francia, allá 2 de diciembre, ¿no? Sí, muy buenas tardes, Eduardo. Te agradezco muchísimo que nos tomes la llamada a estas altas horas de la noche en Francia. Aquí en la Ciudad de México todavía a las 5 de la tarde con 45 minutos y a 46. Pero tú has tenido mucho trabajo con esto de la COP 21 como presidenta de la Comisión Especial del Cambio Climático y secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Cómo has visto las cosas? Ahí tengo entendido que todavía hasta el día 11 de diciembre van a estar, ¿no? Sí, bueno, un cambio en la estrategia de la propia conferencia fue que en esta vez llegaran primero los jefes de Estado y dieran sus discursos y, pues, más o menos el rumbo que va a tomar. Ahorita están las presentaciones de diferentes mesas. Son muchos eventos los que se realizan cada día, pero, pues, los negociadores están a todo lo que dan para lograr, al menos en los próximos seis días, tener ya, ya hay un acuerdo, ¿verdad? Ya hay un, vamos, un documento de más de 50 hojas dividido uno en el Acuerdo de París y otro más o menos el tipo de decisiones que se está tomando, pero el asunto es el análisis que se da a través de renglón por renglón y, pues, discursos que te llenan de esperanza al estar escuchando a los jefes de Estado, como el propio presidente de Francia, cuando habla de hacer un gran acuerdo, un acuerdo de equilibrio entre el norte y el sur, eso es de llamar la atención. Pero tú sientes que no solo es de dientes para afuera, senadora. Bueno, el asunto es lograr... ¿No solo fue de irse a tomar la foto? ¿Hay un respaldo fuerte para incidir en esto del cambio climático? Bueno, mira, pues, tanto los jefes de las grandes potencias, por decirte, mencionar alguno, Barack Obama habló de que es imposterrable el detener las emisiones y el gran impulso a las energías renovables, igualmente el presidente de China, el presidente de México también habló de que es muy importante que el acuerdo sea vinculante, y eso es lo que queremos llegar, a que el acuerdo sea vinculante, porque el mismo Barack Obama habló de que somos la primera generación en ver y sentir los efectos negativos del cambio climático, pero la última en tomar decisiones y no lo hacemos a tiempo. Claro. Oye, ¿y tú qué lo has vivido en tu estado, no? En Coahuila, donde los climas en la mayoría de los lugares son extremosos, en unas partes es desiértico y en otras partes les cae el agua, pero hasta debajo de las piedras, ¿no? Sí. ¿Qué propuestas tienes tú también para tu estado? Porque va a ser uno de los primeros afectados y no se hace nada efectivo en estas COP, ¿no? Pues es precisamente lo que yo he estado mencionando en la cuestión de la planeación industrial. Necesitamos una planeación industrial muy fuerte, muy estricta en la cuestión de todo el territorio nacional, ya que en algunos estados se tiene agua de más y en otros ni siquiera rebasamos la media. Hay muchas cosas que se pueden hacer, la calidad de agua, la gran alianza del Pacto Federal con todas las universidades y los organismos públicos descentralizados, profesionales en la materia, en lo que tú quieras, biodiversidad, en agua, en áreas naturales protegidas, etc., para lograr que tanto el tema de cambio climático como el tema de conservación, de restauración, sea de forma transversal. Bien, bien lo decía el Papa, que la degradación del hombre también repercute de forma similar en la degradación del ecosistema. Entonces, pues esos son puntos que se tienen que encender para tener muchísimo cuidado. ¿Qué propongo para mi estado? Pues que somos un estado donde hay mucha luminosidad y pues bienvenida a la generación de energía solar, de energía eólica, ya está un parque ahí construyéndose, en general se peda. Bueno, pues hay que ir por más, hay que aprovechar los recursos naturales que tiene Coahuila y abrir las puertas para la inversión y pues que el estado se pinte de verde. Senadora, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Arraga. Senadora, el día de ayer en la tarde se aprobó en comisiones la ley de transición energética allí en el Senado y el día de hoy se aprobó en el Pleno. Allí el debate fuerte estuvo en el tema de los certificados de energía limpia. ¿Qué te parece que ya finalmente se aprobó y cómo ves lo del mercado de certificados de energía limpia? Bueno, ahí ese ajuste que se hizo al 22 transitorio es precisamente para uno de los puntos que se tomaron en cuenta fue que si no existen suficientes en el mercado no se puede esto llegar a generar una multa para las empresas que no cumplan, sino que se posterga, pues precisamente para que haya el suficiente mercado y no venga la afectación. Y pues qué bueno que se aprobó. Ya al fin, lamentablemente, pues no la pudo presentar el presidente en sus intervenciones acá en la COP, que sería muy bueno, pero independientemente de eso, creo que el que se hayan mantenido las metas y el poder lograr, como lo dijo el presidente de la República aquí, que al 2024 al menos el 35% de la generación de energía eléctrica del país sea a través de energías renovables, pues eso va a tener un impacto positivo especialmente en la salud de los mexicanos. Así es, senadora. Y por otro lado, senadora, ¿qué opinión te merece la participación del presidente Enrique Peña Nieto en el panel donde se discutió el carbon pricing refiriéndose al carbón negro? Bueno, más bien al precio del carbón exacto, al igual que el presidente de Holanda, la presidenta de Alemania, Angela Merkel, la de Chile, Michelle Bachelet, el presidente de Canadá, el propio presidente del Banco Mundial, pues hablaron de que hay que ponerle un precio, un precio al carbón. El presidente está de acuerdo, está a favor de esta postura, y pues vamos a ver, ellos traen el tema a la mesa y vamos a ver cómo se detona al ir pasando los días aquí en la COP, que hoy fue un evento también trascendental en la parte de que hoy se celebra el Día Forestal aquí en la COP, donde participaron entre varios, ¿verdad?, el Príncipe Carlos del Reino Unido y también el expresidente Felipe Calderón, en el tema forestal y donde mencionaba el expresidente que la tasa cero de deforestación debe ser una regla, una regla y que ya no hay tiempo para menos. Bueno, se alcanza a visualizar un compromiso serio de estas grandes potencias y de todos los países con el cambio climático. Senadora, yo te agradezco muchísimo el que nos hayas hecho el favor de narrar y platicar al respecto de lo que está sucediendo por allá. Sé que son altas horas de la noche, te toca descansar, pero me gustaría buscarte en estos días, antes de que culmine la COP21, para que nos puedas platicar cuáles son los avances, si te parece bien. Sí, claro que sí, al contrario. Muchísimas gracias, Eduardo, y gracias, Juan Carlos. Y algo que también quiero mencionar, si me permites, es que tanto Ban Ki-moon como José Graciano Silva, es el director de la FAO, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, mencionaron, Ban Ki-moon habló de que invertir en cambio climático es invertir en sacar de la pobreza a mucha gente, al igual que José Graciano, habla de que no puede haber paz sin desarrollo sostenible. Entonces, creo que también este señor José Graciano pidió a los líderes mundiales mayor valentía y que entrara, porque participó en una reunión de resiliencia y adaptación al cambio climático. Y habla de cosas muy interesantes, ¿verdad? Que los sectores más afectados al impacto negativo del cambio climático es el agrícola, el ganadero, el pesquero y el forestal. Entonces, son muchísimos temas los que tendríamos que comentar, pero muy interesantes acá todos los eventos. Senadora, nuevamente agradeciéndote y ojalá que nos puedas mandar esa información para publicar en el periódico El Punto Crítico, ¿no? Por lo menos que abramos ahí ya la columna al respecto del cambio climático, si te parece bien. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, senadora Silvia Garza Galván. Ella es presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático y está en representación del Senado de la República precisamente en la COP.